¡Suscríbete al canal! Y luego mencionado esto me apoyarían mucho suscribiéndose al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido del canal. Espero les guste el video y ahora sí que comience lo suculento y que arranque el tren de la eterna suculencia. Dice chaval no mames como me expreso no mames o la puta polla. ¡Ay eres un pendejo! Todos aquellos que finalizamos Gears of War 1 después de una ardua y épica batalla con uno de los mejores villanos que los videojuegos nos ha dado. Mejor conocido como Ram evidentemente nos llevamos una sorpresa ya que pensábamos que aquí el juego terminaba. Fortunadamente estábamos muy equivocados ya que esto apenas era el comienzo de una gran saga. Digo esto ya que en la escena final de Gears 1 se nos presentaba a una de las féminas más sabrosas de la saga. Incluso me atrevería a decir que de todos los videojuegos. Así es la persona o más bien híbrido de la que hablo es la reina Miran. Después de ver tan enigmático personaje todos nos preguntábamos quién era esa mamazota. Será la pompi de Ram pero sobre todo la incógnita que más se hacía presente era la de cuándo saldría el próximo juego. Todas estas preguntas tendrían respuestas dos años después del primer juego. Siendo más específicos en Gears of War 2. Juego que en mi opinión posee una de las mejores campañas que gracias a Epic Games podríamos disfrutar. Dentro de esta segunda entrega vivimos momentos épicos, revelaciones, curiosidades. Pero sobre todo momentos melancólicos. Gracias al gran número de muertes significativas que existen en este título. Todas ellas provocadas gracias a las órdenes de ni más ni menos que la reina Miran. La cual tuvimos el placer de enfrentar en una batalla épica al final de Gears of War 3. Gracias a esta repartición de hostias pudimos darle venganza a todos aquellos que murieron a lo largo de esta saga. Ya que por fin terminamos con la mente maestra tras los ataques locos. Ya que en ese momento eliminábamos a Miran y sus pechos con olor a hot cake. ¡Orgullo! ¡No disparen! ¡Ah! ¡Qué santurrón! ¡Incluso ahora! ¿Eso es lo que crees? Tu padre siempre creyó que tenía todas las respuestas, pero solo sabía inventar formas imaginativas de matar. El martillo del alba. Jacinto. Y ahora esto. Su arrogancia finalmente ha acabado con él. ¿Lo sientes? Eso es por Don. Y por todos los que has matado, perra. Esta última situación recientemente observada origina la idea principal de este video. La cual es, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que Marcus Fenix matara a la reina Mira, esta última lo matara a él? Esto durante la última batalla vista en Gears of War 3, dentro de la cual después de muchos ñongazos, la reina Mira junto con su mayate arroja fuego mutante, logra matar a Carmine. Posteriormente, Mira organiza a sus tropas de élite de la mejor manera posible, por lo que comienzan a ganar terreno y a dominar a los soldados CGO, incluidos Cole, Marcus, Anya y Bird. Debido a esto, en el momento que Adam Fenix activa el martillo del alba, el pelotón no puede tomarlo, ya que muy aparte de estar en constante asedio Locus, estos últimos logran desactivarla, incluso llegar hasta Adam Fenix, el cual en estos momentos muere sin poder activar la máquina que eliminaría tanto a los Locus como a los Lambent de una vez por todas. Hecho esto, el pelotón restante quedaría en fuego cruzado entre los Lambent y los Locus, evidentemente los pelotones CGO lucharían hasta el final como los guerreros de raza pura que son, por lo que cada uno de ellos comienza a caer. Unos calcinados, otros asesinados por los Locus y finalmente Marcus siendo mandado a visitar a su amigo Dom por la reina Mira, específicamente Marcus sería herido gravemente por un disparo de un guardia del palacio, por lo que Mira aprovecharía para que su mayate gigante atrapara a Marcus con una pata, lastimándolo aún más. Después de un discurso egocéntrico de Mira de los que suele realizar y ya no estando Cole para callarla, esta última le ordenaría a su bestia que lo devorara y así sería, originando una escena gore que a más de uno le escalaría hasta los huesos. Con esta escena nos despedimos de un gran héroe, una gran persona y el mejor protagonista de la saga de Gears of War. Lo único bueno de esto es que Marcus ahora sí podrá sembrar tomates con Dom y Anya en el cielo. Con la caída de Marcus, su pelotón y todo el plan que no pudieron llevar a cabo para derrotar a los Locus, sería cuestión de segundos para que la Uri y los soldados CGO que restaban fueran cayendo, incluso los Lambert que ahí se encontraban igual serían erradicados. Causando que poco a poco los Locus ganaran más terreno y sobre todo que retomaran más fuerza, finalmente provocando la caída de toda la CGO, la cual dejaría de existir al igual que la humanidad en este 2020. Lo mismo pasaría con la Uri, ya que al ser muy pocos soldados serían fácilmente eliminados, de igual manera los Lambert serían destruidos por completo, primero todos los de la superficie, posteriormente los que se encontraban debajo de cera. Esto gracias a la tecnología de la CGO, misma que sería utilizada a favor de los Locus, para así crear armamento menos rústico, más innovador y sobre todo más letal. Evidentemente para eliminar a los Lambert fácilmente y claramente para no regresar ahí debajo, evitando tener contacto nuevamente con la emulsión, la cual provocaba la mutación de Locus a Lambert. Posiblemente la reina Mira ordenaría mejorar la bomba conocida como Canister World, esta vez adaptada para destruir a los Lambert y así acabar con ellos de una vez por todas. Si no conocen esa bomba de la que hablo es porque aún no leen los cómics de The Rise of Ram. Estos cómics les estarán apareciendo en la parte superior derecha específicamente en una etiqueta, así que chequenos de verdad no se van a arrepentir. De igual manera sin la CGO, la URI y los Lambert la especie Locus no tendría nadie que les hiciera frente, por lo que sería dueña absoluta de toda cera. Debido a esto comenzaría una remodelación y reestructuración completa de las ciudades, esta vez al estilo de las larvas, ya que dichas ciudades con las constantes guerras estaban completamente destruidas. Por otro lado distintos Locus serían enviados a recorrer todo el planeta cera, con la finalidad de eliminar a cualquier ser vivo que no fuera de su especie, para que nadie más que ellos poblara toda cera. Sinceramente esto sería muy fácil, ya que con su organización, su estrategia militar, estado de ánimo a todo gas, pero sobre todo con las armas y tecnología CGO de su lado no sería problema alguno. Cabe mencionar que al estar prácticamente toda la hondonada destruida y sin su ecosistema habitual, los Locus no tendrían de que alimentarse, ya que ahí debajo se alimentaban de distintas cosas. Debido a esto tomarían los cuerpos humanos para alimentarse, sé que suena brutal y asqueroso, pero de verdad hay información dentro de Gears of War 2 que así lo confirman. De hecho, hace algún tiempo le dediqué un video a este tema, que si no lo han visto les recomiendo que lo hagan, ya que les va a encantar. Dicho video les estará apareciendo en este momento en la parte superior derecha en una etiqueta. Regresando al tema central del video, cabe la posibilidad de que algunos humanos fueran torturados e ingresados nuevamente a los experimentos basados en las lobotomías, mismo que recibió María Itai, el inmortal Calizo. Si aún no ven el cómic donde se narran los hechos después de que fue capturado por Scorch y antes de ser encontrado por Marcus, en estos momentos les estará apareciendo en una etiqueta en la parte superior derecha. Cabe mencionar que todos estos hechos provocarían que cambiaran distintas situaciones y eventos de futuros Gears, como lo son los siguientes. Con la derrota de Adam Phoenix y la no activación de la máquina que destruía tanto a los Damben como a los Locus, estos últimos no mutarían, por lo que no se cristalizarían ni mucho menos se convertirían en Swarm. Desde este punto ya no habría más Gears, por lo que la historia donde Kate, Del y el Yede son los protagonistas no existiría, ya que posiblemente ninguno de los tres hubiera alcanzado a nacer. Por otro lado, el secreto basado en la creación Locus, gracias a los experimentos de Niles, nunca hubiera sido descubierto. Una teoría que entraría aquí es que con el tiempo los Locus encontrarían nueva esperanza y retomarían estos experimentos para crear más drones, incluso para crear nuevas especies o mejorar la suya, ya que la reina Mira sabía más o menos el funcionamiento que tenía nueva esperanza. De igual manera los asentamientos no existirían, ya que al ser creados por Gabe Díaz y reina madre de Kate, mismos que en este universo eterno ya estaban muertos, nunca hubiera ocurrido este hecho. Cabe mencionar aquí que al estar reina muerta, esta última no habría mutado en la reina Swarm, por lo que JD y Del no hubieran muerto de esa manera tan sad que vimos en Year 5. Otros hechos que no hubieran ocurrido son que no hubiéramos conocido a Liz y Carmine, incluso no hubiéramos visto su muerte, JD no se hubiera quedado calvo ni hubiera entrado en coma, y por último pero no menos importante, Jack no se hubiera sacrificado por salvar a la humanidad. Por cierto, se me olvidaba de haber ocurrido esta suculenta teoría basada en Mira y Marcus, no hubiéramos vivido tantos bugs, tantas quejas, tantos enojos, pero sobre todo a mí no me hubieran sacado del partner de The Coalition por ser la verga. Antes de proceder a despedirme, me apoyarían mucho visitando mi canal secundario, el cual les estará apareciendo en estos momentos en la parte superior derecha en una etiqueta, y de igual manera lo podrán encontrar en la descripción, para que vayan, se suscriban y activen la campanita para no perderse ningún contenido que suba en ese canal. Se los agradecería bastante. Sin más que mencionar gente, espero que el video les haya gustado, les haya sacado una sonrisa y lo hayan disfrutado. Si así fue, me apoyarían mucho compartiendo el video. Recuerden suscribirse si aún no lo están y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Dejen sus likes y sus comentarios de qué les pareció esta teoría y qué hecho piensan ustedes que hubiera ocurrido si Mira lograba matar a Marcus. Sigan en mis redes sociales, las cuales estarán abajo en la descripción. Recuerden que en Facebook estoy transmitiendo en vivo de lunes a viernes a las 6 pm, para que vayan y dejen su apoyo y por si quieren jugar conmigo. De igual manera vayan, ya que por ahí estaré avisando las bases para el sorteo que haré próximamente. No olviden apoyarme como creador de contenido en Fortnite con el código TEDAYoutube. Con esto no tendrán el amor de su crush, pero sí mi eterno agradecimiento. Ahora sí, yo aquí me despido. Les mando saludos, besos, abrazos, arrimones y apapachos. Cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete.